MH Music te trae a JC y Junior Batista Porque somos oponentes de la buena música Cristo cambió la tristeza de nuestros corazones por gozos Y ahora siempre estamos Happy, Jesús me puso happy Mi vida tú cambiaste y te gozo me llenaste Happy, happy, happy Jesús me puso happy La vida es más fácil Con Cristo adelante Happy, happy Me siento alegre, me siento contento Porque yo soy cristiano cien por ciento Yo ando seguro con mi armamento Me quedo en mi sustento, al sujeto no lamento Eres lo mejor que me ha pasado Desde que te conocí yo sigo a tu lado Te amo Jesucristo, eres mi mejor amigo Desde chiquito yo sigo tu camino Eres lo más especial Que a mi vida puto yo gané No le pare, no le pare a nada Jesucristo es el camino y la verdad Mi confianza está solo en ti Gracias a Jesucristo por morir por mí La mucha sangre no podrán apagar El amor de Dios es a mí Happy, Jesús me puso happy Mi vida tú cambiaste y te gozo me llenaste Happy, happy, happy Jesús me puso happy La vida es más fácil Con Cristo adelante Happy, happy, happy Jesús me puso happy Mi vida tú cambiaste y te gozo me llenaste Happy, happy, happy Jesús me puso happy La vida es más fácil Con Cristo adelante Happy, happy Me dicen que estoy loco Que me partí de coco Porque estoy enamorado de un Dios que no conozco Que nunca lo he visto y que ni sé si es bonito Pero verdaderamente sé que sin él no vivo La gente no sabe lo que es una relación Si tú quieres saber, te invito a conocer a Dios Porque soy diferente en palabra y acción Me iré típico con la sangre del Señor Cuando él me tocó, yo estaba muerto Y de tanto poder me dio avivamiento Brinco, salto y pataleo Pero en la presencia de Jesús en Nazareno Él me limpió, él me salvó Su nombre es Jesús Sé que todo me lo dio Él no murió en la cruz en vano Sino para que alguien siga predicando Happy, Jesús me puso happy Mi vida tú cambiaste Y te gozo me llenaste Happy, happy, happy Jesús me puso happy La vida es más fácil Con Cristo adelante Happy, happy, happy Jesús me puso happy Mi vida tú cambiaste Y te gozo me llenaste Happy, happy, happy Jesús me puso happy La vida es más fácil Con Cristo adelante Happy, happy Porque el gozo que tenemos No nos lo da el mundo ni la vanidad El gozo que tenemos Simplemente viene de Jehová A él sea la gloria Happy, Jesús me puso happy Mi vida tú cambiaste Y te gozo me llenaste Happy, happy, happy Jesús me puso happy La vida es más fácil Con Cristo adelante Happy, happy, happy Jesús me puso happy Mi vida tú cambiaste Y te gozo me llenaste Happy, happy, happy Jesús me puso happy La vida es más fácil Con Cristo adelante Happy, happy Gracias por ver el video.